Apoyando a Flavio Fama, nuestro candidato a senador, nuestros candidatos a diputados nacionales, a Francisco y a toda la lista que encabezan. Acompañando este desafío, obviamente, que tenemos junto por el cambio, en esta elección que es importante, que es crucial, para cambiar la mayoría en el Senado, fundamentalmente. Diputados no solo mantener, sino crecer, para mantener los equilibrios y para que el gobierno, que está gobernado por el Frente de Todos, se dé cuenta que está mal el país, que no tienen plan, que además nos hace mal a todos los argentinos que estén tan peleados ellos. Es decir, una fuerza política que está enferma, como el Frente de Todos, que tienen esa enfermedad que a veces tenemos las personas, que es la del espíritu, que cuando uno está... Te puede haber pasado a vos, me puede haber pasado a mí. Cuando uno está enfermo del espíritu, está peleado con uno mismo, con la familia, con los amigos, realmente estás mal. Así está el Frente de Todos. Entonces, yo creo que se merece una derrota, el Frente de Todos, que tiene que primero buscar acuerdos, terminar con la puja de poder entre facciones de la cámpora, el kirchnerismo, las organizaciones sociales, los gremios, el albertismo, el cristinismo, unirse y gobernar, que es para lo que los ha puesto el pueblo. Entonces, yo creo que ese es el desafío que hay el 14, así que bueno, estamos de nuevo acá acompañando a nuestros candidatos. Y venir nuevamente a Catamarca, ¿tiene que ver con esto? ¿Dar confianza? Porque es una gran poca provincia donde el peronismo no ha ganado de buena forma. Sí, ha ganado acá el peronismo y bueno, nosotros venimos no solo reafirmando, por lo que he visto en todo el país, el resultado del 12 de septiembre, sino que vamos a mejorar en muchos lugares, así que la expectativa que tenemos es esa acá en Catamarca, más allá de que están repartiendo todo, viste cómo están, tremendo, pasa por la calle y le dan un electrodoméstico. Pero digo, no sirve eso ya, ¿no? La gente que necesita, obviamente, que recibe, pero sabe, porque ya tenemos varias décadas de democracia, gracias a Dios, y sabemos que te dan esto y la gente sabe que le dan esto por el 14 y que después se van a desaparecer, o que después van a seguir con la crisis que tienen interna de no tener plan, de estar peleados entre ellos. No digo ya la pelea con la oposición, que eso ya, para mí, desde el punto de vista del gobierno, va a un plano secundario. Primer problema es que no tienen plan y que están ellos, yo diría que hay una segunda grieta acá, que la grieta del frente de todos entre ellos mismos. Así que yo creo que no alcanza tampoco cuánta plata repartás, porque la gente no es ingenua, así que nuestra lucha también es luchar por la dignidad del pueblo y para demostrarle al gobierno de que no somos ingenuos. Gobernador, una de las últimas preguntas que responden, fue noticia en estos últimos días, en medios nacionales, hablando de su posible candidatura, ya fijándonos en el 2023, acá, presidente de la Nación. Mire, primero los primeros, estamos obviamente con la mira puesta en la elección del 14, pero el radicalismo va a tener candidato a presidente y yo voy a ser uno de ellos. Yo tengo la decisión de, falta tiempo, pero el año que viene vamos a empezar a trabajar, voy a ser candidato por el radicalismo, espero que haya otros correligionarios y mi aspiración sería que lleguemos a una gran interna del radicalismo para ponernos de acuerdo en un candidato a fin del año que viene e ir a disputar con, no sé, con Patricia, que es una buena candidata también, Patricia Bullrich, con Horacio, que también es un buen candidato, un candidato del PRO, pero bueno, reafirmando este concepto que venimos demostrando de que no va a haber más ya un radicalismo con un rol secundario o furgón de cola en Junto por el Cambio, que tampoco pretende adueñarse Junto por el Cambio, tampoco acepta dueños Junto por el Cambio, pero que va a aportar fuerte, con firmeza y va a tener candidato a presidente. Por último, estuvimos con ustedes acompañándonos lo que fue la Mesa del Litio acá en Catamarca, ¿cómo trabaja su provincia respecto a Salta, Catamarca? En este sentido también hemos escuchado hablar del tema del Canadá, ¿cómo nos viene tratando con cumplir este tema? Bien, bien, hemos conformado la Mesa del Litio, como sabe, con Catamarca y Salta, somos las tres provincias que formamos parte del Triángulo del Litio, eso es un potencial de futuro, de presente y futuro importante para nuestros pueblos, así que venimos trabajando muy bien y con el cannabis medicinal también, ya estamos distribuyendo aceite de cannabis en los hospitales públicos, las farmacias de Cucuy ya van a tener a la venta antes del fin de mes el aceite de cannabis y desde marzo vamos a estar vendiendo a todo el país y al mundo, si Dios quiere.